Nos dan aviso que un vehículo Fiat 1 había impactado contra un domicilio, inmediatamente va persona en policial de comisaria segunda, estaba el conductor dentro del vehículo, cuando se lo observa en evidente estado de herida, se da aviso a la Agencia Provincial de Seguridad Vial para realizar el test correspondiente, arrojando como resultado 1.32 gramos en litro en sangre, una graduación alcohólica bastante alta, no provocó daños materiales, tampoco provocó obviamente lesiones a terceros, pero bueno, la persona que se le secuestró el vehículo, quedó demorada la persona por la Línea Nacional de Tránsito y se le secuestró el carnet de la licencia de conducir. Tomamos conocimiento por parte del personal de la subcomisaría de Los Altares, que se había producido una gresca familiar, inmediatamente tomamos conocimiento que un ciudadano, portando un cuchillo, corrió a su expareja, tuvo que ser detenido por los mismos familiares, dado la violencia que quería provocarle a su mujer. Así que los mismos familiares lo trasladaron hasta la comisaría de la localidad, donde esta persona quedó detenido por el edicto de violencia de género y amenazas, inmediatamente se dio intervención al Ministerio Público Fiscal, a la unidad de género, hasta la audiencia de control de detención, que se va a celebrar el día de la fecha.